Hola chicas, ¿cómo están? Feliz dominguito, está haciendo frío, por eso traigo este sweater de mi esposo. Me acabo de levantar hace ratito, nomás que estaba editando un video y ahí me quedé en la cama, pero hoy llega mi hermana chicas de México y no les puedo contar mucho, pero pues ella se va a quedar a vivir ya con mi mamá, entonces pues voy a ir a verla, vamos a ir mi esposo, mi bebé y yo, pero creo que yo me voy a ir primero porque mi esposo va a trabajar un rato en la casa porque si no, no vamos a aventajar nada, pero el clima está bien lluvioso, entonces, es más, yo iba a ir al tianguis y mi bebé ni siquiera se ha levantado de tan frío que está el clima, tan a gusto, ay no puedo verme estos pelos, tan lluvioso, tuve que colgar toda la ropa, no sé si ven, adentro como la lavé, este, pues está lloviendo y que se seque aquí adentrito, pero sí, miren, déjenme ver si les puedo mostrar. Miren chicas, yo me hago una trencita cuando me duermo para como el día de hoy quitarme, me queda el pelo chinito, ya nada más me lo acomodo de la parte de arriba y se ve bien, bien bonito. En un video, este, que les grabé hace como, hace como dos videitos, se me ve ahí el pelo y se ve muy bonito de esa manera, así ya no ocupas meterle como calor. Déjenles muestro que está lloviendo, como está el clima. No sé si alcanzaron a escuchar la lluviecita, que está el clima medio, medio lluvioso, entonces ahorita voy a tratar de que mi bebé se vaya despertando para pues al ratito arreglarlo, son las diez y media, nos vamos yo creo como la una, más o menitos. Mírenlo, ya se despertó, miren con esos pelos que trae, miren el leche precioso, ya se despertó chicas. Bueno chicas, pues ya me arreglé, me puse así una blusita simple, los goraches negros, mi pantalón y me hice un chonguito mejor, porque como está lloviendo siento que se me va a esponjar más rápido y aquí está mi bebé, su suetercito, su pan, sus zapatitos y la mochilita para irnos porque está haciendo algo de frío y yo con eso está bien, bien calientita, no sé si se alcanzan a ver, es como un suetercito, mis aretitos y pues vámonos. Pues nos tocó caminar chicas, no pasó ni en la moto. Se acabó la comida. Se acabó la comida. Sí. Pobrecito chicas, lo tengo jalando para que caminé rápido, si no, no avanzamos nada y ya me cansé. ya te cogeo la comida. Este está el tancito. Este está, si. El mini. El mini. El mini. ¿Te asustas? Miedoso. ¿Te asustas? Dile, ¿cómo se llama? ¿Te asustas? ¿Te asustas? ¿Te asustas? ¿Te asustas? ¿Ya comas tus cosas? ¿Ya? ¿Ya vi hojas? ¿Se compran bien? ¿Se compran bien? ¿Lo mataste otra vez? ¿Se compran á No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a estos niños, pero déjenme pongo a recogerlo. ¡Suscríbete al canal!